En este tutorial os voy a explicar cómo utilizar el mezclador de clases para coger varias clases existentes tuyas o bien clases oficiales Vesta y Clean y crear una nueva clase a partir de ellas. Para ello entramos en el mezclador de clases. El mezclador de clases de momento es una herramienta online. Esto quiere decir que hasta que no la tengamos implementada dentro de la aplicación de escritorio solo funciona con conexión a internet. Y lo único que tienes que hacer es pinchar en crear una nueva clase en el mezclador. Cuando pinchas en crear una nueva clase lo primero que te pide es que introduzcas el nombre de la clase. Por ejemplo, clase de prueba. Nuestra aplicación carga primero todos los instructores que tenemos, todas las clases que tiene cada instructor y los bloques que contiene cada una de estas clases. Básicamente el concepto es el siguiente. Imagina que eres un particular o un instructor que deseas crear una nueva clase. Para el caso de los particulares, por ejemplo, sería una buena opción si queréis crear clases más largas o más cortas. Sobre todo la idea del mezclador de clases es poder crear clases más largas que una a varios instructores. Entonces, básicamente lo que haríamos sería seleccionar el instructor que nos guste. Por ejemplo, he seleccionado Ángel Gómez. Cuando selecciono Ángel Gómez me dice que seleccione de entre todas las clases que tiene Ángel las clases que más me puedan gustar. Así que buscaría la clase que me guste, por ejemplo, Vestigling 23 de Ángel. Y seleccionaría el bloque que me gusta. Los bloques, como todos sabéis, son esas partes de clase que están separadas por la línea continua que aparece en las gráficas. Así que si me gusta el principio de la clase de Ángel, por ejemplo, seleccionaría bloque 1. Cuando lo hago, automáticamente en la parte de la derecha me dice que la duración actual de la clase es 22 minutos y 22 segundos. Añadiría ahora otro bloque y de nuevo, al añadir otro bloque, seleccionaría el instructor que me interese. Por ejemplo, Belenzo Meño. De Belenzo Meño seleccionaríamos, por ejemplo, el Vestigling 3. Y dentro del Vestigling 3 seleccionaría el bloque que me interese. Por ejemplo, el bloque 2. Cuando lo hago, automáticamente me dice que mi duración actual de clase es de 35 minutos. Así podría seguir añadiendo bloques de diferentes instructores hasta tener la duración de la clase que a mí me interese. Si soy un particular, por ejemplo, y lo que quiero es una clase de 2 horas, podrías seguir añadiendo bloques hasta tener una clase hecha a tu medida de la duración que te interese. Esto es perfecto para toda esta gente que quiere clases mucho más largas de las que nosotros hacemos habitualmente en Vestigling. Lo que tenéis que tener claro es lo siguiente. Cuando añadís varios bloques y le dais a crear la clase, si todos los bloques que habéis seleccionado pertenecen a clases oficiales Vestigling, al crear la clase se creará no solo la gráfica, sino también el vídeo de la clase. ¿De acuerdo? Esto sirve para la gente que quiere tener el vídeo de la clase en el que se vea la transición y varios instructores dando clase. En cambio, si eres un instructor y solo te interesa la gráfica, solo se generará la gráfica si utilizas, por ejemplo, un bloque de alguna clase tuya. Es decir, independientemente de si estás cogiendo clases oficiales Vestigling, que las tenéis aquí abajo como tus propias clases, que están siempre aquí arriba, siempre se va a generar el vídeo si solo has seleccionado clases Vestigling y la gráfica si has seleccionado solo clases Vestigling o alguna de tus clases, que evidentemente al no tener vídeo no se puede generar el vídeo. Así que lo que voy a hacer va a ser añadir otro bloque más de una clase mía, que no es una clase oficial, por ejemplo esta. Cargo uno de los bloques y en este momento con todos estos bloques la duración de la clase sería de una hora, de 60 minutos. Para aquellos que quieran especificar el sitio exacto donde quieres que se produzca la mezcla, utilizaríamos el editor avanzado. En el editor avanzado básicamente lo que me permite es mover un poquito la rayita. Y esto, sobre todo para los instructores que quieren hacer una mezcla fluida, es lo más cómodo porque de lo que se trata es de mover la rayita y colocarla exactamente en el sitio donde, como veis aquí, se produce una bajada de volumen. Aquí garantizamos que la mezcla va a ser mucho más fluida que si intentas mezclarla aquí, que hay mucho más ruido en esta parte de aquí. Así que podrías ajustar la mezcla o alargarla para que cogiese hasta el final de la clase, como acabo de hacer aquí. Y entonces en este momento tendríamos nuestra clase correctamente mezclada. Básicamente yo siempre hago lo mismo. A la hora de crear una clase con el mezclador de clases es buscar los sitios como en este de aquí en el que baja el volumen. Buscar el sitio en este de aquí donde baja el volumen y modificar un poco la longitud para que coja toda la clase que es lo que a mí me interesa. Así que en este momento, como digo, ya tendríamos nuestra clase preparada. Lo único que faltaría sería pinchar en crear clase y automáticamente nuestros servidores empezarían a generar la clase. ¿De acuerdo? En este momento está creando la clase ya. Dependiendo de la carga que haya en los servidores, esto puede tardar más o menos. Como veis, automáticamente te dice que está generando la clase pero que todavía no está disponible. ¿De acuerdo? O sea, recuerda que solo podrás reproducir la clase cuando haya terminado de generarse. O sea, no trates de reproducir la clase en este momento porque evidentemente te va a dar un error. Una vez que la clase se ha generado por completo, ¿vale? En este momento, por ejemplo, de aquí ya la está generando, va por el 20%. Dado que además he seleccionado una de mis clases, no va a generar el vídeo sino que va a generar solo la gráfica. Una vez que la clase haya terminado de generarse, si entramos en mis clases, esta clase aparecerá aquí. ¿Vale? De hecho, la clase ya aparece aquí. Lo único que sucede es que si en este momento yo intentase darle al play me daría un error. ¿Vale? La clase no se puede reproducir hasta que ha terminado de generarse en el mezclador de clases. Hasta que aquí no ponga 100%, la clase no puede reproducirse aquí. Daría un error. Pero lo que sí que podemos hacer para ir ganando tiempo es pinchar en editar y modificar la gráfica en el caso de que queramos cambiarla. Mirad, el mezclador ha creado una gráfica, he pinchado en editar, el mezclador ha creado una gráfica que es la unión de las tres gráficas de los tres bloques que he cogido. Y como veis, aquí hay un salto muy, muy grande. De aquí arriba a aquí abajo. Y aquí también hay un salto muy grande. Así que habría que modificar eso. Se puede hacer de muchas formas, utilizando cualquiera de los parámetros que tenemos aquí, como mover uno de los puntos hacia arriba y colocarlo donde nos interese. O bien seleccionar la herramienta de eliminar punto y eliminar este punto de aquí para ajustarlo un poquito mejor. Si hemos eliminado por error alguno de los puntos que contenía algún bloque, puedes pinchar ahí para añadir un bloque y pinchar aquí para añadir otro. Y ya tendríamos nuestra clase hecha. Hay algo que tenéis que daros cuenta enseguida. Aquí no aparece el botón de generar MP4. La razón es muy sencilla. No se puede generar un MP4 ni exportar la clase en MP3 si has utilizado cualquiera de las clases oficiales de BestEckling. Pero sí que se puede hacer si lo estás haciendo con clases tuyas o con clases compartidas con cualquier otro instructor dentro de BestEckling. Así que si intercambias clases, si compartes clases con otros instructores, podrás utilizar el mezclador de clases con esas clases no oficiales. Y en tal caso sí que aparecerá el botón aquí de generar MP4 y de exportar el MP3. Pero en ningún momento aparecerá la opción de hacerlo si estás utilizando alguna de las clases oficiales BestEckling.